A escasos unos minutos de haber sido liberada, es vuelta nuevamente a arrestar la destacada activista del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Par, de Aike Díaz-Megis Cruz Sosa, quien venía, regresaba de la unidad policial e intentaba llegar hasta nuestra casa para informarnos sobre los detalles de su arresto, su situación, así como conocer sobre los detalles de los demás que habíamos sido liberados. Pudimos presenciar el arresto, el arresto fue irrespetuoso, la introdujeron violentamente dentro del auto patrullero y la condujeron nuevamente a una unidad policial. Preocupa de esta manera la situación de esta joven, nueve, doce niños, ambos en escuelas primarias, con ser asistentes en el índole económico familiar, y esta joven ya que Díaz-Megis Cruz Sosa, además, se encuentra en estado de ayuno desde el día de ayer, producto de toda esta situación. Estamos exigiendo la libertad inmediata de Díaz-Megis Cruz Sosa, cuyo único crimen fue, primero, intentar realizar una importante protesta sobre unas escaleras de la biblioteca Ruedo Martínez Villena, frente al parque de la ciudad de Santiago Espérito, y luego llegar aquí a la vivienda, donde nos encontramos, interesarse por la situación de nosotros, así como contarnos sobre la suya.